Gracias. 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 Bien, buenas tardes, chicos y ficas. ¿Cómo están? Entonces, vamos a empezar el día de hoy con la materia de equipo quirúrgico, ¿ya? En el Classroom les he enviado un cuestionario de la materia anterior, de procedimientos quirúrgicos 1, para que les responda, ¿ya? En cuanto a esta materia de equipo quirúrgico, estoy armando el material, ya les voy a subir, pero vamos a usar esta diapositiva de hoy para avanzar y también se les voy a subir a más tardar mañana en la mañana, de que termine de completar algunos detallitos que faltan por ahí. Bien, entonces, en esta materia vamos a ver las funciones que tiene cada uno del equipo quirúrgico, principalmente lo que corresponde al instrumentador, ¿ya? Vamos a hablar sobre qué es lo que tiene que hacer y vamos a aprender cómo se prepara el área de trabajo del instrumentador, ¿ya? Entonces, para ver cómo preparar la mesa quirúrgica, ¿ya? Bien, empezaremos porque el tiempo nos pisa. Bien, entonces, el equipo quirúrgico se refiere al conjunto de personal capacitado, ya, que va a proporcionar una atención y cuidado a los pacientes antes, durante y después de una cirugía, ¿ya? Entonces, se refiere a todo el personal que interviene a atender a un paciente en un procedimiento quirúrgico, desde el antes hasta el después. Cada miembro del equipo quirúrgico es importante, a diferencia de otras áreas en la salud, es importante que el personal que trabaja en la cirugía forme un equipo y es necesario que eso vaya ocurriendo. En otras palabras, cuando ustedes ingresan a entrar a un área, es importante porque se preocupen por coordinar de forma adecuada con todos los que trabajan en quirófano, ya, ya van a ver cuando empiecen a hacer sus prácticas cómo se trabaja en quirófano y es importante que aprendamos a entendernos, incluso, vamos a ver más adelante, con señas, gestos, ¿ya? O incluso, que eso forma parte de ustedes, adelantarse a lo que el cirujano va a hacer para que faciliten el procedimiento quirúrgico. Si ustedes están viendo que el cirujano va a hacer un corte en tal lugar, ustedes ya pueden tener a mano la tijera o el bisturí o la pinza necesaria para ese procedimiento. Entonces, siempre tienen que ir anticipándose de tal manera que se trabaje, como dice ahí, de forma coordinada al mismo tiempo. Por lo tanto, ustedes, es importante que se familiaricen con todo lo que son los procedimientos, sistemas y normas que se preparan, obviamente, para cualquier situación imprevista. Que en quirófano suele pasarlo, como por ejemplo, que empieza a sangrar de pronto una arteria. Entonces, ustedes siempre tienen que tener a mano una pinza hemostática. Y eso tal vez, como buena práctica para ustedes, mientras ustedes van pasando el instrumental como corresponde, en el momento que corresponde, siempre tengan a mano una pinza hemostática, porque cualquier ratito empieza a sagrar y lo primero que están a pedir es una pinza hemostática. Es importante que ustedes siempre actúen con ese entusiasmo, ya que cualquier otra circunstancia dentro del quirófano no tiene cabida. De alguna manera, estar en el quirófano es bonito, pero también es un momento de tensión intensa. Están trabajando con un ser vivo y la tensión emocional que nosotros tenemos adentro es muy elevada, mucho más que en cualquier otra profesión. ¿Ya? Eso genera mucha tensión. Por eso van a ver que, mientras estamos quirófano, a veces, para aliviar esa tensión un poquito, cantamos, reímos, hacemos un chistecito para aliviar un poco la tensión. Pero tienen que ustedes, por lo tanto, estar siempre abiertos a todo eso. Bien, nosotros necesitamos tener, entonces, funciones específicas y responsabilidades específicas. Cada personal tendrá ciertas funciones que vamos a ir viendo. ¿Quiénes forman el equipo quirúrgico? El equipo quirúrgico está formado por dos equipos. El equipo no estéril y el equipo estéril. ¿Ya? Esos son los dos equipos que forman el equipo quirúrgico. El equipo no estéril está formado por el anestesiólogo y la circulante, o el circulante. Que el circulante es también un instrumentador. ¿Ya? Solamente que, como decir otro día, se turnan para instrumentar o para circular. Y el equipo estéril, obviamente el más importante, el cirujano. Sus ayudantes, que pueden ser hasta tres incluso, las cirugías suelen tener solamente un primer ayudante en la mayoría de las cirugías. Incluso en cirugías muy sencillas, el instrumentista puede hacer la función de primer ayudante. Pero, en los medios casos, los ciruganos siempre operan con un primer ayudante. El segundo ayudante, cuando la cirugía es muy compleja, necesita más ayuda. O cuando se está enseñando a alguien a ser cirujano. Entonces, el segundo ayudante, generalmente, es el aprendiz en la mayoría de las cirugías. Luego se convierte en primer ayudante y en algún momento también va a pasar a ser cirujano. ¿Ya? A menos, cuando decía el rato, que la cirugía sea muy compleja. Este es el equipo básico. Sin embargo, puede modificarse y ampliarse dependiendo de la necesidad y la complejidad quirúrgica. Ya, por ejemplo, en el equipo no estéril, podemos agregar un especialista dependiendo del tipo de paciente. Por ejemplo, si el paciente es diabético, se puede agregar aquí un endocrinólogo. Si es un paciente cardiológico, un cardiólogo, etcétera. Ya, si el paciente es muy delicado y va a ir a terapia intensiva, se agrega un terapista. Ya, en el caso del equipo estéril, si son cirugías complejas, como por ejemplo cirugías cardiovasculares, puede haber más de un cirujano o más de un equipo. Muchas veces, por ejemplo, en cirugías de tórax muy complejas, para empezar la cirugía, empieza el cirujano general abriendo. Ya, luego que entra a tórax, ingresa, recién, el cirujano cardiovascular. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Bien, entonces, puede entrar, por decirle, un cirujano de tórax o un cirujano cardiovascular. Hace el procedimiento, podemos cambiar una órbola en corazón. La cirujano termina de hacer eso y se lo entrega de nuevo a otro cirujano para que cierre la cirugía. Entonces, puede tener tres cirujanos en tres momentos. Si son cirugías más largas o más complejas, por ejemplo, en algún tipo de cirugías, podemos tener incluso dos equipos estériles. Un equipo trabajando en el miembro inferior, sacando una vena, y otro equipo en el corazón, preparando para recibir esa vena y colocarla para hacer un bypass. Entonces, puede que tenga un equipo trabajando en la pierna, otro trabajando en el tórax. Ya, eso dependerá de la complejidad del procedimiento quirúrgico, pero este es el equipo quirúrgico básico. Ya, cada uno va a tener sus funciones, sus formas de moverse dentro del quirúrgano. Bien, bueno, aquí lo que les mencionaba al ratito, ¿no? Ya, el equipo estéril, cirujano, sus ayudantes y los instrumentistas, y el estéril, anestesiólogo, circulante y cualquier otro que se requiera. Por ejemplo, el radiólogo. A veces, en algunas cirugías, vamos a estar rayos X, entonces a pedir un radiólogo, ¿no? Bien. Bueno, el equipo estéril. Bien, entonces el equipo estéril, como debe prepararse para una estricta asepsia, debe hacer todo el proceso, ¿ya? Y eso significa que ese personal, perdón, debe realizar el lavado de manos quirúrgico. En otras palabras, en instrumentador, están viendo el cirujano y sus ayudantes. Se deben colocar sus batas y se deben colocar sus guantes estériles. Gracias. 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 Entonces, ellos, una vez que se lavan las manos, se colocan batas y guantes estériles, pudiesen ingresar a lo que es el área o campo estéril, que es el área que está rodeando al paciente, ya donde vamos a hacer procedimiento quirúrgico y solamente ellos pueden manejar los equipos y materiales estériles, ya todo lo que está esterilizado. En caso de que un equipo no esté esterilizado, ellos no pueden usarlo, lo tienen que usar la otra parte del equipo. Se pueden hacer transferencias entre los dos equipos, que eso también tiene su técnica y ya vamos a ver después. Bien, el equipo no esté estéril, por lo tanto, como no esté estéril, no debe entrar en contacto con la zona estéril. ¿Qué es la zona estéril? Es justamente la zona que rodea inmediatamente al paciente. ¿Se acuerdan? Les había mostrado que después de hacer el pintado, la antisepsia, colocamos los campos estéril, las telas que rodean al paciente sobre el área quirúrgica, eso es el campo estéril. Solamente se pueden aproximar y tocar ese campo los del equipo estéril. Los del equipo no estéril no deben acercarse ni tocar nada de lo que es el campo estéril. Pueden moverse alrededor de él, pero no tocarlo ni aproximarse mucho. Bien, ellos se harán responsables de conservar la técnica estéril. En otras palabras, no solamente van a evitar tocar lo de alrededor, sino que deben estar vigilantes de que las personas que están trabajando en el campo estéril no se contaminen. Suele pasar a veces que en los movimientos que hacemos, puede que toquemos algo que no es estéril sin querer. Y ellos deben estar pendientes de eso para notificar. Si alguien tocó algo no estéril, muchas veces con los brazos o con los codos, sin darnos cuenta, podemos tocar algo, nos deben notificar para que ese personal se retire del campo, se vuelva a vestir de nuevo. Además, debe mantener el abastecimiento del equipo estéril. Eso significa que debe cubrir las necesidades del equipo estéril. Si el equipo estéril necesita, por ejemplo, un equipo, un material, una pinza que no está en lo que es el equipo que se había preparado, ya debe proporcionárselo cuidando ciertas reglas para la transferencia. Y ellos además se encargan de lo que es la atención directa al paciente, lo que es la toma de temperatura, presión arterial, todo lo que vimos anteriormente que se hace con el paciente. Incluido obviamente el procedimiento que hace el anestesista para mantenerlo anestesiado. Bien, vamos a ir viendo las funciones. En primer lugar, las posiciones que debe tener cada miembro del personal. Aquí en esta fotito ven cómo son las posiciones. Le vamos ahorita a un esquema de cómo es en cirugía laparoscópica. Pero acá, para entender cómo se trabaja en el campo quirúrgico. Para eso vamos a hacer un pequeño gráfico acá. Entonces, suponiendo que esa es la mesa quirúrgica y ponemosle que la cabeza del paciente es esa, ya como siempre, mi pacientito muy flaco. Bien, entonces, ¿dónde va a ir el personal? Empezaremos con el personal que interviene, ¿ya? El cirujano se va a colocar en el lado más cómodo para el acceso a su campo quirúrgico. Él puede estar a la derecha o a la izquierda. Ya eso dependiendo de lo que él va a realizar. En este caso, en esa cirugía que ustedes están viendo, el cirujano está a la derecha del paciente, que es lo más habitual, ¿ya? Entonces, está en esta zona de acá el cirujano, ¿ya? Entonces, este es el cirujano, ¿ya? El que está, como ven, acá, este. A ver, este de acá. Ese es el cirujano, ¿ya? Bien, al frente de él, pero a veces también a la derecha, porque eso varía dependiendo del procedimiento, va a colocarse el primer ayudante, ¿ya? En este caso, el primer ayudante es este de acá, ¿ya? Entonces, el primer ayudante en este caso está al frente. Ahí está. Ese sería el primer ayudante. Está al frente. A veces no se olviden, está a su lado. Y lo más frecuente es que esté a la derecha del cirujano. Puede que esté a la izquierda, pero lo más frecuente está a la derecha. Bien. Luego está el segundo ayudante, que es este, que ven acá, ¿ya? Entonces, el segundo ayudante va a colocarse ya al frente del primer, perdón, del cirujano, si es que el cirujano tiene a su derecha al primer ayudante. En otras palabras, si este que ven, perdón, si este fuese el primer ayudante, entonces se colocaría al frente, como ven, este de acá, el segundo ayudante. Pero si fuese este primer ayudante, como ven de imagen, entonces está a su lado, ¿ya? Es la posición del primer, perdón, del segundo ayudante. Y el segundo ayudante, entonces, siempre está al frente y al lado, al frente del cirujano y al lado del primer ayudante, ¿ya? Entonces, nuestro segundo ayudante estaría acá. Esa es su posición. Este es el segundo ayudante. Ya, no se olviden que el primer ayudante puede estar también en esta posición de acá. Acá. Ahí lo vamos a poner con azulito, que son las posiciones en las que puede estar el primer ayudante, ¿ya? En esas dos posiciones. A veces también puede estar en este lado, acá, dependiendo de la necesidad del cirujano, ¿ya? Bien, ahora, luego tendría el instrumentista. El instrumentista tiene que estar lo más próximo al cirujano, dependiendo de las necesidades del cirujano. En esta imagen, el cirujano, pero el instrumentista, sería este de acá. Esta. Ese de ahí. Es el instrumentista. Entonces, en este caso, como ven, está al lado del cirujano. En esta posición, vamos a poner al quesito, aquí. Acá. Ahí. En esa posición, estaría el instrumentador. Ahí. Esa es su posición del instrumentador. ¿Ya? Lo más cerca al cirujano. ¿Ya? Si la cirugía se mueve más hacia los pies, puede que esté en esta zona. ¿No? También era que, de repente, el cirujano está por acá. Entonces, ya, o él se coloca en ese lado. ¿Ya? Bien. Entonces, ese es el equipo estéril. ¿Ya? Como ven, esas son las posiciones básicas. Sin embargo, como les digo, pueden modificarse dependiendo del requerimiento quirúrgico. ¿Ya? Esto que ven acá es la mesa de mayo, que es donde se coloca el instrumental. Puede estar, como ven, en este caso, ya, el instrumentista al lado de la mesa. También puede estar acá, en esta zona, pero con suficiente campo para pasar el instrumental al cirujano. ¿Ya? Bien. En este caso, ese instrumental está ahí porque necesita ayuda. Como están viendo, miren, están trabajando acá y aquí también se está trabajando. Entonces, por eso se necesita más manos y por ella, ella entra a ayudar al campo quirúrgico. ¿Ya? Bien. En cuanto al equipo no estéril, sería en este caso solamente dos. Este de acá, que es el circulante, que el circulante se llama así porque va a abastecer a todo el equipo, por lo tanto, circula todo el tiempo alrededor ¿no? del equipo quirúrgico sin tocarlos. Como ven, mantiene una distancia, como están viendo, una distancia prudente de lo que es su cuerpo hacia lo que es el campo quirúrgico. Puede mirar, está ahí atento. En este momento, por ejemplo, no está haciendo nada, pero siempre está atento a lo que está pasando para que rápidamente pase el equipo, de repente tenga que prender a un equipo, reemplazar, hacerse cargo de los sueros, apoyar al anestesista, etcétera. ¿Ya? Bien, y el otro miembro sería ese que ven al fondo que está como mironcito que es el anestesista. ¿Ya? Sería este que ven aquí al fondo. Como ven, él está siempre cerca de la cabeza. Acuérdense que habíamos dicho que se forma un triángulo entre él ¿Ya? La la cabeza del paciente y la máquina de anestesia. Entonces, suele estar a un lado de la cabeza del paciente. Puede ser en uno de esos dos áreas. Ya se está moviendo. En este caso, como ven la imagen, su área es esta. Ahí está él y entonces es el anestesista y acá, como ven, está la máquina de anestesia que es esta que ven aquí al fondo y entonces está el triángulo que decía que tiene que haber entre el anestesista la cabeza del paciente y la máquina de anestesia. ¿No? Entonces, ahí lo están viendo. ¿Ya? Bueno, generalmente él durante todo el proceso solamente tiene que vigilar a su paciente así que muchas veces mientras el paciente se estable él está ahí mirando el procedimiento quirúrgico. o también puede que en algún momento ayude como circulante también a hacer algunas cosas. Sin embargo, su función principal es la de estar pendiente del paciente. ¿Ya? Bien, entonces esas son las posiciones básicas en un procedimiento quirúrgico estándar. ¿Ya? Dependiendo, como decía, del tipo de cirugía y sus necesidades, pudiese que cambiemos, ¿no? Esta de acá es la de cirugía laparoscópica. Y ahora, y eso en las anteriores, por los anteriores docentes no les enseñaban mucho, pero yo les voy a enseñar también en parte de la laparoscopía porque la cirugía moderna ya está yendo bastante a la cirugía laparoscópica. el 90% de las cirugías de vesícula, apéndice y ovarios se hacen ya por vía laparoscópica. O sea, tienen que ustedes también ya entrar a lo que es el campo de la cirugía laparoscópica. No es muy difícil, simplemente son algunas cositas que hay que entender. Ya, en este caso les estoy mostrando un esquemita de cómo serían las posiciones del equipo quirúrgico. Ya, en este caso el cirujano está en la misma posición que hemos visto. Ya, al lado derecho del paciente que es aquí el que está con él, ese es el cirujano. En este caso sí o sí su ayudante se viera a frente. Acuérdense que les había dicho que el anterior puede estar a frente o a un lado. En este caso sí o sí tiene que estar a frente porque él va a manipular otro instrumental y va a ser muy difícil que lo haga lado a lado de él. O sea, forzosamente trabajan frente a frente el primero y el segundo bueno, el cirujano y el primer ayudante. ¿Ya? El segundo ayudante si se acuerda en la anterior ocupaba esta posición. ¿No? El segundo ayudante estaba acá frente le decía al cirujano si se acuerdan de un lado del primer ayudante. En este caso el segundo ayudante se va a ir al lado pero no al lado derecho como debería hacerlo sino al lado izquierdo del cirujano. Eso es porque él se va a hacer cargo de la cámara. En este caso el segundo ayudante se hace cargo de la cámara para poder mirar lo que está haciendo ¿No? Entonces él va a estar joven en esa posición y el anestesista en este caso sería perdón el instrumentista el instrumentista sería esta que ven acá que está entre las piernas como ven del paciente eso para facilitar el acceso instrumental al cirujano ya su mesa suele estar en esta zona de acá ya ahí va a estar su mesa ahora muchas veces entonces por ejemplo pone cirugía de cícula de pelvis lo que más hacemos pero a veces se invierte el papel entre lo que es el cirujano y el instrumentista ya a veces el cirujano tiene que estar acá entonces entre ellos cambian de posición ya el cirujano está en esta posición y el instrumentista viene acá los demás no cambian de posición ya ahora cuando se hace cambio de posición hay que tener en cuenta que en este tipo de cirugía se trabaja con monitores con pantallas ya y las pantallas tienen que estar siempre frente al cirujano por ejemplo aquí está el cirujano como ven y esta es la zona de su monitor que él va a mirar todo el tiempo lo que él está haciendo siempre frente a él ya los demás también mira a la pantalla pero siempre la comodidad se le da al cirujano en caso de que cambie de posición con la instrumentadora el monitor debe irse a esta posición de acá ¿no? para que el cirujano acceda a mirar hacia allá bien esas son las posiciones en esta fotito que ven ya miren aquí está el cirujano su primer ayudante solamente ellos dos el instrumentista que como ven está en la zona de los pies como les mencionaba anteriormente no siempre está pegado al paciente eso es porque a veces tienen bastante instrumental o por ejemplo en este caso tiene un equipo sobre los pies y eso incomodaría que esté muy cerca ¿no? aquí está probablemente el anestesista o el circulante porque no lo vemos no sabemos cuáles aquí como ven monitores por si es la paroscópica en este caso no lo es pero ahí están los monitores en los quirófanos modernos vamos a encontrar monitores así sin embargo en la mayoría los monitores están en el mesito con ruedas que se mueven de un lado al otro lado bien entonces esas son las posiciones del equipo quirúrgico ¿ya? vamos a ver ahora las funciones de cada uno ¿ya? no voy a pronunciar mucho como les dije en las funciones del personal médico porque cada uno de ellos tiene sus propias funciones específicas y ustedes no necesitan saberlo tanto a detalle pero por lo menos lo básico lo que sí voy a alargar bastante esas funciones del instrumentista y el circulante bien el cirujano entonces es un profesional médico que se ha especializado en la vida quirúrgica actualmente todos los médicos salen cirujanos todos los médicos tienen capacidad de poder participar en un procedimiento quirúrgico pero no comandar un procedimiento quirúrgico aquí hay a veces una confusión ya el médico adquiere un título con médico cirujano general que él puede ingresar un procedimiento quirúrgico pero hay una especialidad que es cirugía general ¿ya? y de ahí se derivan las diferentes ramas quirúrgicas como las cirugías cardiovascular de tórax pediátrica etcétera bien ¿qué función va a tener? primero ya algo que ya hemos hablado bastante darle información al paciente ya para que él con tiempo pueda decidir sobre su cirugía lo que es la información para que pueda incluso llenar el procedimiento informal entonces tiene que explicarle los pros y los contras de la cirugía eso significa que es decir sí o sí con su diagnóstico su pronóstico significa si tiene buena probabilidad o no de sobrevivir si tiene otra alternativa otra técnica quirúrgica otro medicamento tiene que explicarle cómo se va a hacer la técnica quirúrgica esa es función específica del cirugano puede que otro personal como el anestesista el primer cirujano entienda el procedimiento quirúrgico pero la función de explicar el plan quirúrgico es del cirujano solamente ya que él es el que decide cómo va a ingresar al procedimiento quirúrgico ya qué resultados se pueden obtener y bueno como siempre fracasos o secuelas que pudiesen ocurrir todo esto debe informar el cirujano a su paciente y en algunos casos a la familia ya él debe verificar ciertas cosas al momento de ingresar primero se debe verificar el diagnóstico y el tratamiento y el tratamiento del paciente debe examinarlo para ver si no ha habido algún cambio eso siempre es importante porque puede que en lo que él programó la cirugía hasta cuando el paciente ingresa puede que haya cambiado alguna cosa y comprueba todo que esté listo todo no va a verificar las recetas no falte nada materiales no y que esté todo en orden quirúrgico por eso van a ver que el cirujano cuando llega ya siempre entra a mirar todo aun cuando él ya se está lavando las manos va a entrar va a mirar los equipos está prendido va a pedir las recetas etcétera él siempre hace esa verificación si bien no lo hará directamente pero lo hace de forma indirecta una vez que el paciente está en la posición ideal habiendo hecho todo lo que hemos visto él va a colocar las luces que puede que ya se le hayamos acomodado no puede que ustedes en el procedimiento previo lo hayan acomodado pero como él es el cirujano él debe acomodarlo a su necesidad entonces puede que se ajuste ya le debe preguntar y comprobar que todo esté listo no antes de cortar le va a preguntar que no falte nada si por ejemplo cirugías de trauma si llegó la caja si no falta tal cosa incluso a veces la caja como es estéril no se abre hasta antes de cortar entonces el instrumentador va a abrir y le va a pedir que verifique que no le falta nada puede que en ese momento incluso ya estando vestidos si faltó algo volvamos a cero porque incluso en ese momento el paciente a veces ya está anestesiado pero puede que la caja que nos haya enviado le haya faltado algo porque esas cajas no hay normalmente en los hospitales se piden las importadoras vienen unas cajas llenitas de tornillos de placas etcétera ya y las importadoras si bien tienen que tener cuidado con eso puede que a veces falte algo también a veces no pero tienen la obligación de verificar que no le falta nada va a verificar que sus ayudantes aquí sería en plural sus ayudantes dependiendo estén preparados va a mirar si se han lavado bien las manos todo ya los tiempos que estén bien vestidos etcétera si no los va a votar ya van a ver ya cuando el cirujano ve que su ayudante está mal algo lo va a votar va a decir que vaya a cambiarse nuevo y en algunos casos a veces nos votan como para que no vuelvan más a esa cirugía y llaman a otra persona bien una vez que ya está parado al lado del paciente va a preguntar al anestesista ya le va a preguntar si ya está listo va a esperar el ok del anestesista puede que el anestesista todavía le diga que demore unos minutos unos segundos estando ya todo listo antes de cortar porque algunos pacientes pues tardan un poco más en entrar a la anestesia que otros ya entonces le va a decir que espere o simplemente decir que ya está todo ok si el anestesista dice ok puede proceder ya te doy mi visto bueno o palabras así entonces el cirujano va a pedir el bisturí ya puede que lo pida con palabras o simplemente les extienda la mano y les va a mostrar cómo se hace eso en la práctica y les va a pedir con señas y entonces él procede a iniciar el procedimiento una vez que él corta ya no hay vuelta atrás ya coloca el bisturí por eso es importante hacer todas las verificaciones antes porque una vez que él corta tiene que entrar y completar el proceso ya en base en base a lo que él va encontrando ¿listo? bien por hoy que haremos acá mañana ya seguimos hablando de las funciones de cada uno ya se cuidan nos vemos mañana nos vemos nos vemos en base